Y buenas noticias para todos los hondureños, porque a partir de este día, por segunda semana consecutiva, todos los combustibles bajan de precio en el mercado nacional. El bajo precio del barril del crudo en el mercado internacional ha generado que a partir de este día, todos los combustibles reflejen rebajas en el mercado nacional. La gasolina superior tendrá una rebaja de 1 lempira con 72 centavos y su nuevo precio será de 102 lempiras con 14 centavos. La gasolina regular también tendrá una rebaja, será de 1 lempira con 12 centavos y su nuevo precio será de 91 lempiras con 21 centavos. De igual forma, el diésel tendrá una rebaja de 64 centavos y su nuevo precio será de 83 lempiras con 79 centavos. Estos últimos días hemos podido observar cómo el precio del crudo y de sus derivados y la combinación de las diferentes variables ha favorecido y ha estabilizado el mercado internacional. El barril del crudo cerró la semana pasada en más de 68 dólares y esto permitirá que las rebajas en los precios de los carburantes continúen por tres semanas más, aseguran los expertos en la materia. Esto nos hace entrever que lo más probable que pueda suceder es que las rebajas en el mercado nacional puedan continuar por lo menos dos y posiblemente unas tres semanas más, lo que es algo positivo para la economía hondureña. El presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica asegura que las rebajas en el precio de los combustibles oxigenan la economía del país. Pero si la economía se oxigena, el problema es que no nos llevan esos beneficios directos a los productos de la canasta básica cuando bajan de precio y si cuando suben los carburantes porque ahí si los trasladan directamente, pero cuando bajan no porque ellos aprovechan la coyuntura para recuperar pérdidas en otros rubros que sufre la economía. El director de Hidrocarburos asegura que si no existe algún problema geopolítico, la tendencia en las rebajas en el precio de los combustibles se podría mantener por tres a cuatro semanas más.